En ese sentido, como siendo un asunto de interés público, le preguntaría al maestro Dieter Holtz, cuál es su opinión respecto de la labor que ocupan las instituciones académicas, las asociaciones académicas, precisamente para fomentar la integridad en este sector y evitar precisamente que este fenómeno siga ocupando un espacio importante. Muchas gracias, maestro Dieter. Listo, muchas gracias. Primero que nada, muchas felicidades a Ernesto, a Dante, obviamente a Francisco y bueno, a la doctora Irma por avalar y hospedar este evento, es sumamente, sumamente importante. Creo que el deporte es un ángulo olvidado en México, es un ángulo de un desarrollo social y un fomento a la cohesión social y al desarrollo de la autoestima y al desarrollo de mejores mexicanos que no le hemos sabido dar la importancia. Y uno de los grandes temas es precisamente el compadrazgo, la asignación de puestos. Muchas veces, la mayoría de las veces, lamento decirlo, tanto los institutos del deporte como las federaciones y las asociaciones deportivas son manejadas por gente que no tiene el perfil correcto ni tienen los intereses alineados con deportistas como Paola. No te va a servir de consuelo porque cada deportista vive su vida y lo que pasa alrededor es menos importante. Pero esa situación que tú vives, la vivimos desde hace 30 años. Yo lo viví en carne propia, por ahí me acompaña, lo estoy viendo, un gran deportista también, Juan Manuel Rotter, vivió esas mismas arbitrariedades. Eso fue hace 25 años y no ha cambiado absolutamente nada. Creo que ahora se ventilan más esas situaciones por la posibilidad de las redes de comunicación que permiten que la gente ya no se quede callada, pero no ha cambiado absolutamente nada. Y yo quisiera poner nada más una cosa sobre la mesa. Desde hace 30 o 35 años para acá, ¿han sido la gente del perfil correcto las que han administrado el deporte? Y si la contestación es sí, pues entonces hay algo mucho más profundo por ahí que no nos permite avanzar. Si la respuesta es no, creo que por ahí es un gran punto de arranque que todos debemos de meditar. Bueno, nos podemos extender por horas en el tema. Quiero tratar de ser muy puntual a lo que tú argumentas. Primero, ¿qué es el deporte? Creo que lo dije claramente. ¿Qué debe de ser el deporte para un país? Invariablemente, el deporte, siempre, en todos los países, cuando uno ve la progresión que tienen en el desarrollo del deporte competitivo y en la masificación de las actividades deportivas, son un reflejo de lo que está ocurriendo en el país, siempre. Tú ves que países que antes no nos veían ni el polvo, pues ahora nos están ganando. Ahí tienes un Tailandia que tuvo en una ocasión 12 medallas olímpicas, 13 medallas olímpicas. Ves a un país como Colombia, ves a un país como Brasil, ves a un país como Nueva Zelanda. Entonces, te preguntas por qué nosotros no avanzamos y yo creo que la respuesta es no le ponemos el interés necesario. El deporte se debe de separar en dos. Uno es la activación física, que muchos lo llaman deporte, pero la activación, toda activación física tiene un fundamento diferente a lo que es el deporte como lo practica Paola y como es el deporte social también. Entonces, por un lado la activación física es algo que está olvidado, no se le da la importancia en México como evento preventivo. Nosotros tenemos 52% de nuestra población con obesidad y sobrepeso, tenemos un gasto de 118 mil millones de pesos del gasto de salud dedicado a cerca de 7 millones de personas que sufren diabetes tipo 2, mellitus, que está provocada por la obesidad y el sobrepeso. Ese gasto, por cierto, es 79% del gasto total de la Secretaría de Salud. Nos lo gastamos en 7 millones de mexicanos que tienen diabetes por obesidad y sobrepeso. Quedan otros 116 millones de mexicanos que ya nada más tienen que vivir con el 20% del presupuesto de salud. Y no hemos entendido, por más que el Secretario de Salud ha dicho que es una pandemia, no hemos entendido el ser preventivos. Eso es algo en el sistema sexenal en el que vivimos, es muy propio a no tomar acciones de largo plazo, porque todas las acciones preventivas son de largo plazo. Entonces, cuando nosotros tenemos, el 46% de la gente es sedentaria en México, el 52% tiene obesidad y sobrepeso. Se declara a través de la Secretaría de Salud que hay una pandemia de obesidad y sobrepeso. Primero, tributamos a las empresas que venden productos de alto nivel calórico, las tributamos con el IEPS, generamos 42 mil millones de pesos al año de ese impuesto y no le dedicamos ni 10 millones de pesos a la razón por la cual se tributó a las empresas, que bueno, que luego nos lo pasaron como a los consumidores, las empresas no perdieron. Pues ahí creo que estamos mal, estamos tributando algo porque hay una pandemia, pero no le dedicamos dinero a corregirlo. Entonces, dejemos lo de la activación física que tiene una obligación en México que no se ha reconocido, no se le ha dado la prevención necesaria y tiene que ver con la institución que ahora rige el deporte. En la CONADE está la activación física, está el deporte social y está el deporte de alto rendimiento. La CONADE le ha dedicado menos de 500 millones de pesos a la activación física y ha activado, según las cifras que ellos nos dan, más o menos a 9 millones de mexicanos. Tenemos 111 millones de mexicanos que no están siendo activados. Bueno, ahí tenemos un problema. El otro tema es el del deporte social y el deporte de alto rendimiento. Por un lado, el deporte social no está bien organizado ni está bien engranado al sistema educativo. El deporte social, si no fuera por aquellas fundaciones y aquellas asociaciones civiles que procuran mover sus marcas a través del deporte social, pues básicamente no existía nadie que coordinara un deporte social. Sí hay esfuerzos aislados, algunos municipios lo hacen, algunos estados lo hacen, a nivel federal hacemos muy, muy poquito, pero por ahí más o menos se mueven algunas cosas, pero no hay ningún orden, no hay ninguna congruencia, no hay ningún plan estratégico de desarrollar el deporte social como método de cohesión social, como método de prevención a adicciones, como un fundamento para que, como decía la doctora Irma, que hubiera un trabajo en equipo, una generación de autoestima, y está comprobado, yo soy consejero del Aspen Institute y hay una iniciativa que se llama Project Play, la estamos detonando en México y hay estudios que te indican que cada niño que es activado físicamente y que participa en deporte social, tiene una décima parte de probabilidad de dejar el colegio y tiene 40% mejores calificaciones y tiene, una vez que termina, si continúa en su progresión deportiva a través del sistema educativo hasta llegar a universidad, tiene un 28% mejores salarios. Es decir, el deporte te genera productividad en el país, te genera cohesión social, te genera otra alternativa que no sea el crimen organizado y la adicción a las drogas. Pero no hay nada que lo coordine. Nosotros en la Universidad del Valle de México tuvimos cerca de 23 medallas panamericanas en los panamericanos anteriores, tenemos 4 o 5 olímpicos y de las medallas que hubo, pues la mayoría fueron de deportistas de la Universidad del Valle de México. Pero nosotros nos damos cuenta que los pescamos cuando ya están hechos, las federaciones no tienen esa conciencia de generar la práctica deportiva con fines de aprender la técnica correcta desde el nivel de educación básica. Entonces, no llegamos a todos los municipios con el deporte porque no hay una estrategia de largo plazo. A nivel universitario está totalmente desangelado. Por un lado hay una liga, por otro lado hay otra, porque se pelean y porque no quieren jugar juntos. Luego, no se hablan las federaciones con los organismos universitarios para organizar los eventos. Entonces, a veces se empalman, a veces no. Entonces, el deportista ya no sabe si ir a la universidad o ir al selectivo para los centroamericanos. En fin, es un desastre. Entonces, creo que cuando uno ve cómo está regido el deporte, y hay que tener mucho cuidado con esto porque no se le puede achacar todo a la CONADE. Creo que con voluntad sí lo puede lograr, pero tiene una limitante legal. Lo mencionabas tú, Neto. Hay una limitante como federación y que también en eso se escudan para continuar con esa mediocridad que está afectando ahora a Paola y que afecta a muchos deportistas y que también previene que tomen las cosas como deben de hacerlas, que es la promoción del deporte, que el gobierno no puede ingerir en las federaciones, pero sí les está dando dinero de a gratis porque no puede ingerir pero a la vez la CONADE sí les otorga recursos. Entonces, algún control sí tienen. Obviamente, en frente de las cámaras es muy delicado y creo que no es muy popular que la CONADE simplemente corte el recurso a una federación porque salen lastimados los deportistas porque la federación entonces le va a echar la culpa a la CONADE cuando son las federaciones las responsables de generar sus recursos para promover el deporte lo cual no hacen. Con todas excepciones hay dos o tres federaciones que puedo decir que sí hacen su trabajo bien de invitar a la iniciativa privada. Pero bueno, entonces la Carta Olímpica dicta que las federaciones se rigen o se coordinan con el Comité Olímpico Mexicano el cual se coordina a nivel internacional con el Comité Olímpico Internacional y esa Carta Olímpica sin embargo dice que es una obligación la formación ética del deporte en los países. Entonces creo que hay por ahí una vertiente legal que puede suceder para tener un mayor control. El problema, repito, es la falta de voluntades. Si uno tuviera a un director del deporte estatal o federal, tuviera a gente en el Comité Olímpico Mexicano y presidentes de federación y presidentes de asociaciones deportivas que son la asamblea de esas federaciones bien alineados a lo que lo importante es la promoción del deporte, la inversión a largo plazo y el cuidado de esos deportistas que no se deben de andar preocupando por levantar amparos, se deben de preocupar por estar entrenando todos los días. Creo que con esa voluntad yo cuando menos soy muy positivo en ese sentido de que con esa voluntad se puede hacer. Ahora, en cuanto a la transparencia de los dineros, la reforma que, la propuesta de reforma que lanzamos el año pasado que fue abierta a todos los, que fue abierta a todos los, al Senado, a la Cámara de Diputados, a todos los relacionados con el deporte, a los coordinadores de deporte de las cámaras y del Senado, a todos los partidos políticos, a todos los candidatos, fue que tenemos que cambiar la coordinación del deporte para que haya más inclusión de la sociedad civil y de la iniciativa privada. En resumidas cuentas, la actividad física, la activación física, se tiene que crear un Comité Nacional de Activación Física similar a como existe el Comité Nacional de Productividad. A mí me tocó trabajar por temas académicos mucho con el Comité Nacional de Productividad que depende de la Secretaría de Hacienda. Con eso generas políticas públicas transversales y ese Comité dicta que la Secretaría del Trabajo tiene su responsabilidad en la activación física, que la Secretaría de Salud tiene una responsabilidad primordial, obviamente, la Secretaría de Desarrollo Social también, obviamente, la Secretaría de Educación Pública, pero lo juntas con la iniciativa privada, con todas esas fundaciones que invierten dinero en la activación física del mexicano y coordinas estrategias de largo plazo para que todos trabajen en conjunto y cuidas los dineros a través de la Secretaría de Hacienda. ¿Verdad? Por otro lado, el deporte social y de alto rendimiento tiene que existir un consejo rector. No puede ser que el presidente de la CONADE o el director general de la CONADE sea puesto por dedazo sin un perfil adecuado, sin conocimiento de causa. Es decir, necesitamos ahí un consejo rector donde también participe la iniciativa privada y donde se designe como en cualquier otra empresa, se designe a través del consejo al director general, al presidente, el cual puede ser reelecto. Es decir, pasamos de un sexenalismo a ciclos olímpicos donde pueden ser reelectos hasta por dos veces. Una continuidad de tres ciclos olímpicos donde la iniciativa privada en este consejo rector, como lo tiene Gran Bretaña, como lo tiene España, como lo tiene Colombia, como lo tiene Brasil, invitan a la iniciativa privada, le generan credibilidad. ¿Por qué creen que la iniciativa privada no invierte en nuestro deporte? Por falta de transparencia. Entonces, tiene que haber un consejo rector y con eso se hacen planes trans, ciclos olímpicos que se les puede dar seguimiento porque está la iniciativa privada defendiendo sus marcas y la transparencia de que ese dinero se ejecute bien. Entonces, esas serían las dos grandes iniciativas que yo propondría para generar transparencia absoluta en el uso del recurso público y privado. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.